Esto, si tú lo ves, John, es como que estuviéramos adentro de la fábrica. Y esto me llamó mucho la atención porque no es lo mismo, ¿verdad? Que tú puedes interactuar, moverte con tus gafas, ver la planta, ver las mangueras, ver esa parte donde está la inyección. Entonces, esto en realidad casi que lo estamos tocando, ¿verdad? La planta. Entonces, al tener cero riesgo aquí, John, de tocar algo caliente, cero riesgo de que alguien se vaya a tropezar y caer. O sea, en realidad es sumamente útil esto de 360 que nosotros estamos teniendo.